La Procuraduría General de la Nación abre investigación contra las alcaldesas de la Jagua de Ibirico, Yarseli Rangel, y el exalcalde de El Paso Cesar, Hidalfo de la Cruz, por presuntas irregularidades en proyectos para la construcción de pavimento, con inversión de los recursos del Sistema General de Regalías, por más de 7 mil millones de pesos. El Ministerio Público investiga también a la Jefe de Contratación de la Jagua de Ibirico, Karen Lisset Rodríguez Rivera, y al Secretario de Infraestructura y Obras, Carlos Miguel Quintero Castro, para la época de los hechos, con el fin de verificar si el funcionario en ejercicio de sus funciones, a su vez, cumplía funciones de supervisor del contrato que tenía como objeto la planeación, ejecución, supervisión e interventoría del proyecto de construcción de pavimento en concreto rígido y obras complementarias en la calle primera entre las carreras primera y sexta y las carreras primera, tercera, quinta y sexta del corregimiento de La Palmita, jurisdicción del municipio, por un valor de 4 mil 671 mil millones de pesos. A su vez, el Ente de Control investiga al Secretario de Planación del Paso, Alberto Rizo Almanzo, 2016-2019, por presuntas irregularidades en el proyecto para la construcción de pavimento en el barrio Sabana Linda del Corregimiento de La Loma, en el municipio, por valor de más de 2 mil 500 mil millones de pesos, se investigan posibles fallas en la planificación de actividades para la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado, acompañadas de los estudios y diseños pertinentes para su ejecución. Al parecer, en la obra incumplía al plan de mejora suscrito con el Departamento Nacional de Planeación, y además, carecía de los desniveles en andenes para acceso vehicular a garajes de viviendas de tramos de andenes sin construir, de una inadecuada disposición de materiales de construcción, como losetas, triturado y arena en sitio, entre otros.